En una investigación que estábamos llevando adelante con el doctor Ollarvide, de una organización que se dedicaba al fraccionamiento y a la venta, al menudeo de drogas como cocaína, marihuana, LSD, éxtasis y cristal, se comenzaron los allanamientos muy tempranos a la mañana, 15 en total, y en uno de los que estaban investigados como sospechosos de portar importante cantidad de droga, era aquí en este departamento, que en el momento de ingresar la policía federal decidió quitarse la vida con un disparo en la cabeza. Hasta no hacer todas las pericias que el juez Ollarvide determina sobre la persona que se ha suicidado, los allanamientos siguen en el resto de la capital y la provincia de Buenos Aires, 15 en total, y hasta el momento tenemos 8 detenidos, 6 de origen argentino y 2 de origen bolivaral al momento de ingresar en el allanamiento, escucha el disparo del hombre que estaba en el interior, y más detalles obviamente sabrán entender que no podemos dar. La organización que estábamos investigados, todos fueron allanados, encontraron la droga que se sospechaba que estaba en el lugar, y ahora será el juez cuando indague a cada uno de los detenidos, le dará a la policía la modalidad a seguir.